Yo, ¿cómo estamos? Vamos a dar más, baby Vamos a dar más, baby Te voy a contar una historia que pasé Cuando era pequeño Me metí yo solo en el cementerio Y te lo juro que se me hace con fantasmas Y hablé con él Y de golpe me convertí en medio Y dije, oh, qué serio Oh, en serio Yo hice un delirio Y me rompen los ordenados magnéticos Que me convertí en una fusión de anfibio Y de repente le salió esta flor, no veas Vaya, vaya, como yo rapea Esto es flau que rapea Hola, buenas tardes, pocauto Dime qué deseas El planeta siempre es libre Si viene el mundo a la fijara Y que ya entra El de Barcelona, el pavo es un extra Tiene los días contados como Andrés Iniesta Andrés Iniesta, no es baby Delisa, mi hermano, que yo soy muy heavy Y dicen, dile que soy muy yo Y si tú eres un zombie de Resident Evil Y de repente poco por lo traes Le damos a ver, hermano, que te falta yo el radio Ey, qué te pasa Tú no estás feliz A ver Como se dicha feliz Yo no respondo, primo Te rayan después de la batalla con antidepresivos Y rap es como reside en Emil, amigo Al principio está guapo, después todo repetido Todo el rato con los tiros Mira, entonces te lo digo, compadre Su cuerpo, el lago y maten Es el de Resident Evil Yo lo dejo por partes Por partes Pero tú ya sabes, compadre, que eres un hostu ¿Y te crees que me puedes tirar? Hace años un empeño solo eras un popu ¿Qué te pasa, hermano? Ya no sabes, te pones rabioso Y pareces un ghostu Pero ¿sabes qué le pasa a tu cabezota de mierda Que es más tonta con su docus? ¿Ah, sí? ¿Y tú? ¿Quieres receta? ¿Y te fumas peta? Y sale la uña Yo tengo pintas de popus Me quiero pintas de trapero Si parece a un guiri por coluña Si pareces un guiri Mete a clase de spinning Porque eres un malicón Que lleves gorra Sin que haya sol Es hacerte una pata Y ponerte un gongón Pero viste que soy un guiri El otro día le miraron la cola Y era mini ¡Aaah! Pero ya tú sabes, hermano ¿Qué te pasa, hermano? Que tú no estás ready Ya tú sabes, hermano Que yo puedo cantar Yo no me acuerdo Con el rato que ría como el Aquarius Y ella sabe que yo rapeando Tengo más huevos que en la bola De demolición de los zombies ¿De quién? De Doctorius El Pablo habla del mini Y se crea underground Habla de mini En instrumentales En tu casa hay más animales Que en la casa de Mickey Mouse Y tú crees ¿Qué coño dices? Mira como te lo digo Sabes que soy táctico, cojones Yo tengo buenas subvenciones Sus novias Cataluña Les gustan las votaciones ¡Tiempo! ¡Rida y baixa! ¡Bataña! ¡Jurado! ¡Jurado! ¡Jurado en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Sorene la segunda! ¡Legada, queda! ¡Ok, ahora empieza Blattik! ¿La réplica es su patrón? Abra 5-3-3-4 Vamos ¿Lo haremos!? Vamos ¡Suelta! De esta parte de Galicia, ahora vamos arriba, me cajo Dios, el octavo, si, 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 si. El primero se baila. Ehh. Eh, 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 eh. Si, 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 si. Dicen dale, dicen dale. Y si dicién dale yo lo rapeo otra vez. Tú vienes de internet, vienes de camuflaje, tranquilo que te camuflas otra vez. Ehh. Ya tu sabes que te pierdo y te canta, miro bien malido como la gente sana. Es que se toca de banda, mira como se dan meto en la folla de la garganta un sacro de mierda que dices no me toque los cojones vete a la voz a decir todas tus canciones pero no aproveches y te folles a Rosario Flores ya tu sabes que tu me pides yo no canto como Justin Bieber dice que yo me voy a la voz tu vas a factor X a chuparse a la a Risto me pide era Risto me pide su novia en la cama yo soy Risto y me pide en instrumentales soy Risto me pide te digo a la cara que no vales yo me rindo en tu cara mírame maldito que tu eres un manada estas letritas tan injustas que solo le den 9 años a los que la dores de la manada y esa no era contestada así que ha sido una putada si me toren patas que no es que sean rimas improvisadas que las rimas pensadas pa' mi no valen de nada eh, ya tu sabes hermano yo las doy un club eh, mira mi pata con tu canto yo la viú si, porque cuando canto siempre hago chú si, presunto yú, pi, ven, chú, pi ¡Oh, oh, está rico! ¡Se te cae! ¡Venga, no lo voy a hacer! ¡Va, jurado! ¡Jurado! ¿Dónde veis? ¡Tres, dos, uno! ¡Y se la lleva! ¡Sin ruido, no lo aceptamos!